1, 2, 3, 4 ¿Qué tal amigos? Hoy vamos a platicar de una proteína, la proteína carnivore. ¿Qué es la carnivore? Es una proteína aislada de carne. Es la gran diferencia de una carnivore a un suero de leche, es que no tiene lactosa. Que es la principal diferencia u objetivo que buscan las personas. Muchos llegan a las tiendas preguntando, o para sentirse muy pro, yo solo tomo la carnivore y no entienden por qué es la diferencia, creen que la proteína es mejor o no. La calidad es diferente simplemente. La proteína de suero de leche o de carne es diferente. La ventaja o la diferencia es que no tienes lactosa, que eso es lo principal. En este caso la carnivore no tiene azúcar, no tiene colesterol. También es un plus, bastante importante. Un scoop de 37 gramos es una porción y tiene 124 calorías. Ahí está en comparaciones aquí en la tablita. Ahí si se alcanza a ver de la proteína contra un bistec. Por ejemplo, la carnivore son 23 gramos una porción contra 6 gramos de una carne. Una carne tiene creatina, 2.5 gramos contra 0.2. Ok, lo que tenemos es un resumen o te hace, te pone más concentrada la cantidad de nutrientes de un bistec o de un stick, en un caso de carne. Tampoco tiene colesterol, azúcar, ya te lo había mencionado. Normalmente es una presentación, bueno, pequeña, de 12 servicios, pero normalmente la presentación grande tiene 56 servicios. Muchos también la confunden con el carnivore más. El bote es muy, muy parecido, pero son diferentes. Una cosa es un ganador y otra cosa es la proteína. Tiene BCAAs y creatina, muchos dicen, viene adicionada con BCAAs y creatina. Lo que yo entiendo y lo que analizamos aquí es que no tiene adicionado, sino la misma proteína de la carne, o sea, por naturaleza, contiene aminoácidos de la cadena verificada, BCAAs y creatina, pero son los propios de la carne. Ahí te vienen también las vitaminas. colesterol, etcétera, ¿no? Sabores. Viene en vainilla, fresa y chocolate. El peor sabor, así según la gente, que no les agrada nadita, es el de vainilla. El de fresa, pues ahí está pasable, ¿verdad? Y el mejor sabor, que tampoco es delicioso, pero es bueno, es el de chocolate, que ahorita lo vamos a preparar para que cheques también la calidad de la proteína, que se disuelva, que no se pegue, etcétera. Ahorita la vamos a ver. Como siempre aquí, abrimos el producto que estamos probando para que estés seguro y veas lo que estamos probando. También recuerda que todo es un punto de vista. Si tú sabes o ya tienes convencimiento de qué es lo que necesitas, pues cada quien es un punto de vista simplemente, pero analizando para qué nos sirve. Es diferente un suero de leche y una proteína de carne. A lo mejor tú necesitas un suero de leche o necesitas una proteína de carne. También una cosa que tiene, y están de moda, que las... no, libre de gluten. Si tú no eres intolerante o más bien alérgico al gluten, pues no importa que algo sea libre de gluten. Se está poniendo de moda, pero realmente solo el 1% de la población es alérgica al gluten. También es algo importante. Hay muchas otras marcas también de carne que también son muy buenas. No te quedes casado con la marca. Aunque es una excelente proteína, siempre le digo a la gente, prueba, 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 otras marcas, otras proteínas, para que tú estés convencido de qué es lo mejor. Vamos a abrirla. Tiene su scoop, son 37 gramos un scoop. La voy a preparar con agua. Esta bolsita ya viene resellable, esta versión es bastante práctica, porque tiene 12 servicios. Ahí está, con el pulo shaker se disuelve bastante bien, no requiere, no requiere realmente licuadora. El sabor, como te comentaba, no es bueno, tampoco es malo, si la puedes pasar, o sea, si es tomable, pero no es deliciosa, no es una cinta 6 o una gold, que esos sabores son buenísimos. Eso sí, hace mucha espuma. O sea, no la agite mucho y tiene mucha espuma, o sea, más o menos si se alcanza a ver. Esto es lo que está subiendo de espuma. Tienes que esperar o a que baje o pasártela así directo. Pues bueno, amigos, esto ya fue el review de la marca. Recuerda siempre, siempre les comento, les aconsejo que consulta a un profesional del área, un entrenador certificado, un nutriólogo, para que te pueda ayudar y ser más objetivo con lo que necesitas. No todos los productos, aunque sean lo mejor o lo más caro, es lo que tú necesitas. Siempre consulta a un profesional para saber qué es lo que necesitas y que se adapte a ti. Y todo esto es un review hacia grandes rasgos. Pero los esperamos. Regálenos un like, suscríbete al canal, ahí comenta qué te gustaría que revisábamos. Y pues estamos aquí. Búscanos también en Facebook. Adiós.